No olvidar que un partido político es una entidad de interés público, así lo establece la Constitución. En todos los casos yo creo que se debe de tomar en cuenta la opinión y el sentir de los militantes, de cualquier partido. Debe ser la militancia y los ciudadanos los que decidan sobre la organización y sobre los que van a representar a militantes, a simpatizantes en los partidos. No debe de ser asunto de cúpulas. El dirigente tiene que actuar con responsabilidad y con humildad y apegarse a lo que la gente decida.